¡Suscríbete al canal! Imagina tú y yo en río, entre samba y solecito Traidores como Figo, no vais a dormir tranquilos Muchos me han ladrado, pero pocos me han mordido Solo me imagino una vida y es estando contigo Lealtad por bandera, humildad como himno Todo lo que sube baja, tenlo claro chicos Sois como los que piden, teniendo lleno el bolsillo Como los que criticabais y ahora estáis con el perico Mezclo la Nordic con Zafiro El oscuro de tus ojos me ha dejado sin sentido A solas por la gran vía, deambulando perdido Estoy con Lorien reventando tus oídos Al borde del precipicio, me dicen Mar que eres muy frío Como no lo voy a ser perdiendo a seres queridos Lo que más me come es no haberme despedido Pero solo muere aquel que cae en el olvido Aquí sigo con mi primo, te lo hacemos magnífico Como el Inter de Mourinho Fumando de la Bilbo, mientras me pido el quinto Pa' ablandar las penas y estar algo más tranquilo Conmigo mismo, dale al pobre y roba el rico Turis go home, pero dan más beneficio Me pasa la matanza con el rojo de sus labios Como las rayes mucho se devolverán tu hígado Por culpa de los químicos ya me quedé sin chito Esto es un escándalo al fascista, lo partimos Somos lo mismo de antes, pero un poco más crecido Los niños de la Irene que ya han dejado de ser niños Baixant de casa, sortint del pou Escribint de nit per aixecar-me nou Que el meu cap sempre plou Que són si ja de dol No té sentit perdre la vida per un so Ja, ja Joder, vull anar-me a dormir Que no pensis en mi, encara que jo en tu sí Tinc moltes coses guardades dins Que sempre em quedo sense dir Tinc mil lluites obertes, totes contra mi Estic deixant de fer tot el que et vas dir Ara faci el que faci, tot serà per mi Només escric quan penso, sempre penso el que escric Em tiro vif cada matí Vomito rancor en línies al llit Si s'ha acabat ja s'ha acabat Passar pàgina se'm fa molt complicat Em quedo encallat El futur no existeix i jo somiant en el passat Si agafo un pentatí a mi foto de cap, brother No sé plorar en silenci Tiram un cable quan estigui al precipici Es veia venir des de l'inici Que no sé gestionar ni emocions ni vicis Ni diners ni amor, tot eren indicis Digue'm, bro, com passo pàgina, com ho supero Si faci el que faci, em desespero Si escrigui el que escrigui, segueixo quedant a zero Se m'escapa el temps mentre et penso Ja si fallo, me la sudo, almenys ho intento Eh Eh, Sánchez Orien, la CNK 2020 Eh, Sánchez Orien, la CNK 2020 Sánchez Orien, la CNK 2020